Hola, soy Lorenzo de AtariAo.es y hoy te traigo un nuevo vídeo sobre otra herramienta que habrás visto ya en más de una ocasión, sobre todo en vídeos referentes a escritorios y capturas de pantalla sobre escritorios, donde te muestra cómo son o cómo se están produciendo el consumo de recursos en tu dispositivo. Se trata de una herramienta realmente espectacular, que sobre todo la gran ventaja que tiene o la característica más interesante es que es muy visual. Y para que una herramienta que vas a ejecutarla directamente en la terminal sea muy visual, bueno, pues ya le tienes que dedicar o le tienes que dar un poquito de cariño. Al final, conocer los recursos, conocer lo que se está consumiendo en tu equipo es algo realmente muy importante. Saber qué procesos están consumiendo más RAM, saber qué procesos están consumiendo más CPU, saber qué procesos al fin y al cabo son los que se están llevando por delante tu equipo, tu máquina, pues realmente es muy importante. Así, en un momento determinado puedes discriminar o puedes elegir entre una aplicación u otra aplicación en base precisamente a eso. Dado dos aplicaciones que aproximadamente son estéticamente similares o te ofrecen aproximadamente las mismas características, ¿por cuál decantarse? ¿Por cuál de esas dos herramientas te tienes que decantar? Bueno, pues aquí viene la parte fácil, te tienes que decantar desde un punto de vista técnico. Y ese punto de vista técnico te lo ofrece precisamente saber el consumo de CPU, el consumo de RAM. Es decir, lo que no tiene sentido es tener un escritorio o tener un equipo, un equipo con unos recursos muy limitados y estar utilizando una aplicación que consume muchos recursos, cuando podrías tener una alternativa con unos recursos mucho más reducidos. Existen diferentes herramientas, diferentes opciones que te van a permitir precisamente saber qué consume más. Por ejemplo, tienes Top, tienes H-Top, en fin, tienes toda una gama de herramientas y de aplicaciones que te van a permitir hacer todo esto de una manera relativamente sencilla. Pero hoy te traigo una herramienta que seguro te va a gustar y seguro que ya has visto en alguna ocasión. Se llama... Espérate que me queda en blanco. Se llama B-Pi Top. Voy a ir a la página de B-Pi Top. Bueno, primero la voy a lanzar aquí, B-Pi Top, para que te hagas una idea de lo que te estoy hablando. Seguro que la has visto en más de una ocasión. Vale, este escritorio es muy pequeño, así que me lo voy a llevar a otro escritorio para que lo veas en sus dimensiones reales. Vas a ir viendo aquí, poco a poco, cómo va a ir creciendo. Espérate que estoy ocupando toda la pantalla como de costumbre y lo que quiero es no ocupar nada de la pantalla. Vale, bueno, ocupo un poquito de la pantalla, pero es relativamente aceptable. Vale, ¿qué ves aquí? Pues aquí, ahora, ahora. Vale, aquí, dependiendo de las opciones elegidas, te muestro unas cosas u otras. Vale, para esto, luego veremos toda la cantidad de combinaciones, la cantidad de atajos de teclado que tienes a tu disposición para hacerla funcionar perfectamente. Pero vaya, aquí tienes un poco la visión, lo que se está consumiendo ahora mismo en mi equipo, lo que está gastando más y lo que está gastando menos. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Voy a ordenar en verde por CPU. Vale, ¿qué es lo que está consumiendo y se está llevando por delante mi CPU? Pues básicamente la herramienta que estoy utilizando para grabar, OBS. Se lo está llevando todo, pero todo, todo. Podría filtrar, para ello pulso la tecla F y ahora pondría OBS y aquí solamente me pone aquellas herramientas que están, bueno, que en el nombre de la aplicación aparece, OBS. Por ejemplo, ¿qué otra herramienta estoy utilizando ahora mismo? BSPWM. Fíjate, este es el entorno de escritorio que estoy utilizando. Ojo, eh, 3 megas. También estoy utilizando otras herramientas, no nos equivoquemos. También estoy utilizando SXHKD, 2 megas. También estoy utilizando DAST, que ahora mismo, pues no está cargada. ¿Cuál es la otra? La otra es PICOM. PICOM es la que se utiliza para hacer, eh, las, ¿cómo se llama? Para hacer los sombreados y todo esto. Fíjate, ahí se ve un poquito el sombreado. Bueno, pues esa ya gasta 48 megas, ¿vale? Y luego, por supuesto, los terminales. El terminal que yo estoy utilizando es KITI y este, pues, se lleva 99 megas. El terminal este, pues, consume bastante. Pero bueno, ya has visto lo sencillo que es. Vamos a hacer más cosas. Yo ahora mismo lo he ordenado por CPU, pero también lo podemos ordenar, también lo podemos ordenar por memoria. ¿Ves? Ahora mismo está ordenado por memoria. De nuevo, el amigo OBS se lleva la palma. Pero seguido muy de cerca, seguido muy de cerca por Firefox y todo lo que hay debajo, que es Web Content y Web Extensions. Todo eso es cuestión del amigo OBS. Así que, ojito al dato, eh. Ah, digo, perdón, del amigo Firefox. Ya has visto que con unas pocas teclas tenemos aquí gran cantidad de información. Si ahora pulso Enter, me da información relativa a OBS, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? ¿Qué más cosas podríamos hacer? Reverse lo que nos muestra es al revés, evidentemente. Con Tree. A ver. Tree es E. Con Tree nos lo muestra en formato de árbol para que veas todos los... Mira, ¿ves? Por ejemplo, aquí te muestra Firefox y todos los procesos que corren debajo de Firefox. Es que está muy bien, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué más cosas podemos ver? Del tema de la swap. El consumo de swap en forma de gráfico. En verde en forma de puntitos, pues en forma de gráfico. Menú. Vale, estas son las opciones que tienes. Además del menú, o además de la configuración por defecto, del tema por defecto que yo he elegido, te puedes elegir otros temas. Default Black, Black Remix, Monokai, Whiteout, Drácula, el típico Drácula, Solarize Dark, Group Box Dark, Grey Skull, Dusk League... Bueno, en fin, ¿qué tienes aquí para estar jugando un buen ratito? Voy a dejarlo en... A ver, Default Black, Black Remix, Monokai... Vamos a dejarlo en... Group Box Dark. ¿Vale? Aquí luego además tienes la actualización en milisegundos... Para qué... ¿Qué cajas quieres mostrar? A ver... Fíjate que en la parte derecha te va mostrando las opciones que tienes. Ahora mismo están mostradas todas. 2000... Cómo mostrar la batería, si quieres True o False... Y sigues. Y el nivel de Log, ¿qué vas a querer? Esto para... Más cosas. Pues información acerca de la CPU, información acerca de la memoria, qué es lo que quieres y lo que no quieres que se muestre. Acerca de la red y acerca de los procesos. La verdad es que así... Bueno... Tampoco se ve mal. Casi que prefiero el por defecto, ¿eh? Casi que prefiero el por defecto. Bueno. Vamos a ver otra cosita que es... ¿Cómo se llama la aplicación? Era Bpytop. Vamos a buscarla y vamos a ir al repositorio de GitHub. Decirte que esta aplicación, el desarrollador, la inició en Bash. La ha migrado a... La ha migrado a... ¿Cómo se llama? A Python. Por eso se llama Bpytop. Y posteriormente, o ahora, la está migrando a C++. Todo ello para que sea mucho más fluida de lo que es ahora. ¿Vale? A ver si encontramos las dependencias. En este caso es de Python y PS útil. A ver si encontramos... ¿Qué es lo que yo te quiero enseñar? Vale. La instalación. Con PIP3 install bpytop. Mi recomendación es que no utilices esta. Sino que la instales utilizando PIP3... Menos menos... Bueno, PIP3 install... Menos menos user... Y bpytop. ¿Por qué menos menos user? Pues por el simple hecho de que te lo va a instalar con... O sea, sin derechos de administrador. Te lo va a instalar a tu usuario. El día de mañana, si la quieres desinstalar, la desinstalas y punto. Pero no va a poder ganar derechos de administrador. Si la instalas como root, pues ya tienes ahí un pequeño problema. Bueno, tampoco es que vaya a ser un problema. También la puedes instalar... Supongo que en Ubuntu también la podrás instalar directamente desde los repositorios. Yo ahora mismo tengo Ubuntu 21.10. Y supongo que la instalaría así. Ahora mismo ya no te sé decir. ¿Qué más cosas tienes por aquí? Yo creo que... Bueno, como de costumbre, la configuración. ¿Dónde la puedes encontrar? En etc. bpytop. Y ahí tienes todas las opciones que has visto anteriormente. Tampoco tiene sentido que te vayas a la configuración esta. Porque directamente desde las opciones lo vas a poder modificar. Más cosas. A ver si encuentro alguna cosa. No hay nada más interesante. Esta la ha liberado bajo licencia Apache. Versión 2.0. Y bueno, ya has visto. Fíjate, es que... A ver, voy a cambiar el tema. Que no me está volviendo loco este tema. A ver... Menú. Options. Default. Default. Vale. Vale. Ahora sí. Vale. Se ha quedado bastante bien. ¿Qué más cosas interesantes tiene? Pues fíjate lo que te digo. Desde aquí directamente puedes matar determinadas aplicaciones. Voy a intentar matar PICOM. A ver, filter. PICOM. Voy a intentar matarlo utilizando K. Vale. ¡Ojo! ¿Ves? Lo que te digo. El PICOM es la aplicación que se utiliza... Bueno, una de las aplicaciones, una de las herramientas que puedes utilizar para el tema de los... No solamente los sombreados, sino las transparencias. Por esta razón ahora no se ve las transparencias, no se ve el fondo. Tendría que lanzarlo de nuevo. Voy a... No sé si lanzarlo... Voy a arriesgarme. Voy a lanzarlo a lo loco. Ahora. Vale. Pues mira. Encima me ha cambiado el fondo de pantalla y todo. ¡Qué maravilla! Esta es una de las grandes ventajas que tienes con... Con BSPWM. No solamente consume muy pocos recursos, sino que ya has visto lo sencillo que ha sido relanzarlo. En el proceso de BSPWM, además de lanzarte la aplicación... O sea, además de iniciarte lo que es el propio entorno de escritorio, también te lanza otras aplicaciones como puede ser precisamente PICOM. Bueno, pues esto es un poco lo que yo quería enseñarte. No hay mucho más, porque ya has visto que las posibilidades que tiene, pues, no están mal. A ver. Percor. Percor. Vale. Ya no lo quiero filtrar. Más cositas. Pues bueno, pues yo creo que con esto tienes una buena idea de la herramienta que tienes. Esta herramienta... Voy a salir de aquí. Esta herramienta te recomiendo que la conjugues con NeoFetch. Que no sé si la tengo instalada. Perfecto, no la tengo instalada. Vale, la voy a instalar. Sudo apt install neofetch. A ver si me la instala rápidamente. Estas dos herramientas, tanto Bpytop como NeoFetch... Bueno, Bpytop es un poco para saber qué procesos tienes. Pero NeoFetch es una herramienta muy interesante porque lo que te permite, te muestra, es un pequeño resumen de la aplicación. O sea, un pequeño resumen de lo que tú tienes instalado en tu equipo. Y esto es lo que normalmente se utiliza para mostrarlo en las capturas de pantalla cuando se hacen capturas de pantalla de tu escritorio. Porque de un solo golpe, de un solo vistazo tienes información de la aplicación, de tu entorno de escritorio. Pues que tengo instalado Ubuntu Impis Indri, que el juego sea mágica 55, que lleva nueve horas en marcha, que tiene dos mil y pico paquetes. La versión de base que estás corriendo, las resoluciones, yo ahora tengo dos pantallas, me están marcando las dos resoluciones. El entorno de escritorio que utiliza. ¿Qué más cosas? El tema, los iconos, el terminal, la fuente del terminal, el tipo de máquina que está corriendo. Fíjate que ahora está corriendo en un Intel Celeron J4125 por culpa de Pedro Mosquetero Web. Y el modelo de la GPU que tienes, el Intel Gmini Lake, no sé qué leches. Y tanto el consumo de RAM mínimo como el máximo. Esta en combinación con BpyTop, que ahora no me va a dejar ponerlo, BpyTop, así que me va a dejar. Perfecto. Fíjate, ahora si esta la envío al escritorio número 2, me voy al escritorio número 2, y me envío esta al escritorio número 1. Control L, NeoFetch. ¿Ves? En un solo vistazo de pantalla se ve todo. Se ve, por un lado, la aplicación que yo estoy corriendo, la aplicación que está funcionando en mi equipo, la aplicación, el entorno de escritorio que estoy utilizando, con toda la información que te he indicado anteriormente, y luego, por el otro lado, te da información relativa al proceso, cómo está funcionando, el consumo de recursos, las herramientas, aplicaciones que están funcionando en ese momento, cuál consume más, cuál consume menos. En mi caso, la estoy ordenando por CPU, y se está llevando el 145% de la CPU, todo un desastre. En fin, te da todo un lujo de información, que para una captura de pantalla, pues viene fantástico. Y esto es un poco lo que te quería contar. Me he ido de BpyTop a NeoFetch para mostrarte una información general, pero ya lo tienes todo. Así que nada, espero que te haya gustado este nuevo vídeo y que lo disfrutes una barbaridad. Y sobre todo, que le saques partido a estas dos herramientas, BpyTop y NeoFetch. Venga, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.